La paz y la alegría de Jesús y de María Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó, Tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno, feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso es poder escuchar este Evangelio. Qué hermoso es poder ver el cumplimiento de este Evangelio. Es decir, Jesús ya ha nacido y nosotros nos estamos preparando para conmemorar ese nacimiento. Es decir, para poder recibir de nuevo las gracias que Él nos ha concedido a través de esa presencia. Así como ayer escuchábamos esa genealogía de Jesús en la que, bueno, hace dos días, en la que orábamos por nuestra herencia intergeneracional, de manera especial este Evangelio nos sirve para orar por los días de gestación en el vientre de nuestra madre, por esos meses de gestación. Pues, seguramente hemos sido afectados positiva o negativamente por las experiencias que tuvo nuestra madre cuando estuvo embarazada de nosotros. Así como Isabel, embarazada de Juan Bautista, pudo identificar la gracia, la bendición que tenía María en su vientre al estar embarazada de Jesús, pues así mismo nuestra madre y nosotros mismos en el vientre de nuestra madre pudimos percibir todas las malas o buenas intenciones de las personas que nos rodeaban y de todas las situaciones que pasaban alrededor. Así que podemos hacer una oración contemplativa pidiéndole a Jesús que permita que María, embarazada de Él, visite a nuestra madre embarazada de nosotros. Nos ponemos en el lugar de Santa Isabel y de San Juan Bautista y que podamos sentir ese saludo de María, ese shalom, ese la paz contigo, que podamos recibir también esa efusión del Espíritu Santo, esa efusión de gozo que recibió Juan el Bautista, que nosotros también podamos recibirla, que podamos llenarnos de esta presencia del Señor y que nuestra madre también y nosotros junto con ella podamos proclamar bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Aquí podemos pensar en estas palabras que le dice Isabel a María, pero sobre todo la última frase del Evangelio. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. María es un ejemplo a seguir, un ejemplo de fe, porque ella cree en las promesas de Dios, cree y sabe esperar en el cumplimiento de esas promesas. Ojalá nosotros también podamos creer en las promesas de Dios y saber esperar en Él. Este es el tiempo, la Navidad es el tiempo del cumplimiento de las promesas. Si Adviento nos sirve para la esperanza, es decir, para esperar la intervención por parte de Dios, pues la Navidad es ya el cumplimiento de estas promesas. Nosotros podemos vivir con alegría esta presencia del Señor, esta gracia de Dios, este Dios con nosotros. Feliz de ti que me escuchas, porque sé que también estás creyendo en estas promesas de bendición por parte del Señor. Feliz de ti que has sabido esperar y que sigues esperando, porque verás la gloria de Dios. Porque contemplarás con tus propios ojos y con tu corazón la gracia de Dios que se manifestará en el momento oportuno. Amado Señor, hoy queremos alabarte y bendecirte. Hoy queremos glorificarte, Señor. Hoy queremos darte gracias porque tú estás con nosotros. Porque tú ves la pequeñez de tus servidoras, Señor. Porque tú, en tu palabra, nos prometes que estarás con nosotros. Porque tú, Señor, no ves nuestro pecado ni nuestra fragilidad, sino que tú, Señor, simplemente nos amas, nos abrazas y nos levantas. Señor, tú te has hecho hombre para redimirnos y para salvarnos. Tú has hecho la voluntad del Padre. Y hoy nosotros vemos esta alabanza que Isabel hace a María, porque ella también ha creído en tu palabra y hace en todo tu santa voluntad. Hoy nosotros, Señor, también queremos hacer tu voluntad y queremos sentir ese saludo de María. Queremos recibir esa bendición y esa unción que ella trae con tu presencia. Permítenos, Señor, en este último domingo de Adviento, el recibir este gozo, esta alegría, fortalece nuestra fe, afianza nuestra esperanza, pero sobre todo, danos una poderosa efusión de tu amor para saber esperar en ti. Y que tu bendición nos acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Querido hermano, que el Señor te siga bendiciendo, que tengas un hermoso domingo. Te recuerdo, a las 11 de la mañana tendremos el Santo Rosario y la Eucaristía aquí por nuestro canal de YouTube, SEM. No te lo pierdas, ayúdanos también a compartirlo, nos encomendamos a tus oraciones y te auguramos una hermosa semana. Nos veremos el martes, si Dios quiere.